¿Sabías que la versión Flash The Binding of Isaac fue realizado como un simple proyecto cooperativo entre Edmund Macmillan y Florida Humes? Tras el éxito de Super Meat Boy, Edmund Macmillan estaba listo por una carrera sin mucho éxito. Creía firmemente que nada lo que hiciera después de Super Meat Boy iba a encontrar éxito, así que comence Isaac pensando no me voy a preocupar porque todo lo que haga a continuación no va a ser tan grande como lo que hice anteriormente. Originalmente el juego terminaría en Shoal y el jefe final sería Satan. Tras el auge de la venta y el apoyo de los fans, Edmund se metió de lleno a la producción de Isaac hasta crear el titánico juego que tenemos ahora. Al igual que muchos otros juegos de Macmillan, estos buscan cómo reflejar su estado de ánimo o su visión sobre temas específicos. En este caso, The Binding of Isaac refleja su visión sobre la religión y la relación que tenía con su familia, misma que era bastante religiosa. Hablando de familia, antes de ser llamado The Binding of Isaac, el juego se pensó llamar Mom, haciendo alusión a mamá, la primera gran jefa del juego. Dato curioso, según la carta de la tarjeta de crédito en Four Souls, el nombre de mamá es Magdalena o Moria. El apellido Moria hace referencia al monte Moria, donde ocurre el pasaje bíblico del sacrificio de Isaac, mismo en el que está basado el juego. Una historia interesante es que durante el tiempo de existencia de The Binding of Isaac y su expansión Wrath of the Land, Edmund ofreció a Nintendo un port del mismo para la 3DS, pero este fue rechazado por el alto contenido de violencia y temáticas religiosas. Irónico considerando que The Binding of Isaac Afterbirth Plus fue un juego de lanzamiento para la Nintendo Switch. La producción de The Binding of Isaac Rebirth comenzó poco tiempo después de la puesta en línea de Wrath of the Lamb. La idea de esta expansión era eliminar todas las limitantes que la versión Flash contenía. La producción del juego pasó a manos de Nicolás, famosos por el desarrollo y producción de Cave Story Plus y VVVV. Todos los ítems que originalmente se encontraban en la versión Flash pasarían a formar parte de la nueva versión, con la única excepción es de Wiggle Worm, que pasó de ser un ítem a ser baratija, The Polaroid, que pasó de ser baratija a ser un ítem, y Max Head. El ítem Max Head representaba la cabeza de un perrito y daba a Isaac un multiplicador de daño. No obstante, Edmund decidió cambiar el sprite del ítem dado que él nunca tuvo un perro en su infancia. Por ello lo cambió por el sprite de un gato, Cricut, siguiendo con la temática de él tiene un relacionado a sus gatos. Aquí una linda foto de todos sus gatos, Cricut, Tammy, Moxie, quien a la fecha todavía no tenía ningún ítem asociado a él, y el más famoso de todos Gopi, quien lamentablemente falleció pocos meses antes de la publicación de Revers. Edmund comenta que Gopi tuvo suerte de vivir, considerando la precariedad en la que fue encontrado. En su honor se creó el collar de Gopi, con el cual, si el jugador pierde toda la vida, dará un 50% de probabilidades de resucitarlo con medio corazón, asimilando la suerte de Gopi. Uno de los factores más importantes del juego es la enorme cantidad de ítems que contiene, ascendiendo a más de 500 ítems. Muchos de ellos son referencia a pasajes bíblicos o a enfermedades, pero la referencia a videojuegos no sería lo que esperar. Entre los ítems relacionados a juegos de Edmund Macmillan tenemos Battle of Vandage, Game of Me, Doctor Fitus, Epic Fitus, Little Chat, Little Spewer, Steven, SMB, Superfan, y algunos enemigos como Ull, Black Maw, Brownie, Larry Jr, Gish, Sister Beast, y Terachin. Al igual que muchas referencias a juegos de Nintendo, como diversos hongos de Super Mario, un bobón, Pokebolas, Mystic Number, Pokémon Go, e incluso un cassette de Super Mario en el ítem Hard Jump, y la estética principal del juego que por supuesto es una referencia directa a The Line of Zelda original. Pero quizás la mayor referencia de Nintendo ocurre una vez al año. El 6 de diciembre si el jugador participa en una partida diaria, este jugará con una skin de Satoru Iwata, expresidente de Nintendo. Este, un simple reskin de Isaac, pero además comienza con el cassette y el Gamer Kit. Recordemos que Iwata fue el creador del Game Boy. Para finalizar, es prudente que todos recordemos el mayor momento en la historia de The Binding of Isaac como comunidad gamer. La historia se remonta a 109 horas después de la publicación de The Binding of Isaac Rivers. Dataminers encontraron en los archivos un personaje secreto que hasta el momento no había sido mencionado, The Lost. El descubrimiento en sí revelaba la manera críptica para desbloquear al personaje que incluía diversas muertes específicas. En una entrevista en el live stream de Vine Sauce, Edmund mostró su total descontento con la actitud de los dataminers. De igual forma, el presidente de Nicolás, Tyrone Rodríguez, nicaragüense por cierto, comparó la actitud como comerse un bistec de 100 dólares de un solo bocado. Sediendo de venganza, el equipo ocupó esto para dar a la comunidad el mejor de todos los juegos de realidad aumentada en la historia de los indies. Sí, incluso mejor que el del monolito de Fez. Tras la publicación de Afterbirth, los jugadores comenzaron a notar un bug en el modo de grid que bloqueaba a la máquina de donación siempre que 109 monedas eran donadas. El equipo de Nicolás y Edmund alegaron que esto era un simple bug y que sería resuelto en los próximos patches. Una vez arreglada la máquina, esta permitía donar hasta 99 centavos con un mensaje que decía si tan solo todos fueran tan generosos como tú y la siguiente imagen. Resulta que si cuentas los píxeles en dicha imagen y lo traduces a Asish generaba el siguiente código el cual era un link para Amgur con la imagen de The Lost con 8 siluetas de fondo. Tiempo después Edmund tuiteó una imagen que tenía de fondo un póster de la película de 1987 The Lost Boys. Tras una serie de tweets se logró identificar un área precisa en California donde se encontraba este póster el cual contenía un número de teléfono incompleto. Tras analizar no solo la Biblia sino también el metajuego se llegó a la conclusión de que el número completo era 424 o sea el pasaje de la Biblia de Juan 4440 que aparecía en el póster y el legendario 109. Al llamar eras redirigido a una contestadora que decía sé para qué has venido Isaac pero necesito oírte decirlo. Esto era básicamente una solicitud de password. Resulta que estaba en el juego bajo la imagen del ítem 109 dinero igual poder. La clave ¿Dónde estás? La respuesta de la contestadora Cristo llama los dioses generosos no guían la historia para siempre el conocimiento crece su forma final acaba más allá de la codicia. Críptico claro pero las letras iniciales de cada palabra al ser codificada por cifrado clásico generaban unas coordenadas en California donde debajo de unas cuantas monedas se encontraba enterrada una figurita de The Keeper llena de números y una frase Soy el cuerpo de Isaac Isaac está muerto Dame una voz Las letras eran de un usuario y un password de Twitter y una vez aceptado y hecho hablar el juego internacionalmente se actualizó desbloqueando el nuevo personaje y otros ítems relacionados. Finalmente y en conmemoración a los dataminers el ítem dataminer fue incluido en el juego en la actualización Afterbird Plus la descripción si consigue el ítem 109 Y si te ha gustado este contenido puedes ver otros parecidos en el siguiente playlist No te olvides de darle like al video y si eres nuevo de suscribirte al Fiki Curioso Y si te ha gustado mi melodiosa voz puedes seguirme Soy Lepaco de la Luz amante de todo lo que sea indie y un gran amigo Y puedes seguirme en mi canal Estoy seguro que agregarán un lindo link en el video y en la descripción ¿Verdad?